Nuestro amor es cuántico, mucho más romántico Cuando tu manía y mi filosofía hacen algo mágico ¿Qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos con una artista que tiene un estilo diferente y probablemente la vean muy pronto por todos lados porque tiene un ritmo muy pegajoso Con nosotros el día de hoy se encuentra Sofía Reyes en esta selfie entrevista Sofía, muy buenos días, bienvenida al show de Raúl Bridis Gracias, me encanta esto de la selfie entrevista Sí, es una selfie entrevista porque hay que hacerlo diferente y aparte porque no tenemos presupuesto para camarógrafos Ah, bueno Oye, cuéntanos sobre tu disco que sale el próximo año ya, ¿no? Ya viene el próximo año, tengo casi dos años trabajando en él y estoy muy muy emocionada Tienen que estar muy pendientes porque ya pronto les voy a estar contando cuándo va a salir Y te cuento que es un disco muy muy especial, de verdad tengo casi dos años trabajando en él Canciones en inglés, en español, bilingües, un poquito de todo, colaboraciones por ahí Entonces va a ser muy muy completo y yo sé que les va a encantar y que aparte no han escuchado algo así Me llamó mucho la atención tus temas, el de Conmigo y el de Muévete son en Spanglish Es un concepto diferente, o sea, el Spanglish como que está agarrando más apogeo últimamente en Estados Unidos Y me sorprendió, digo, eres de Monterrey, obviamente Soy de Monterrey Entonces me sorprendió escuchar tus canciones en Spanglish y que están movidas, están buenísimas las canciones Gracias, gracias, gracias ¿Cómo sabes el concepto de Spanglish? Realmente como que yo siempre he dicho que la música no tiene regla, entonces estábamos en el estudio Y salió la idea de cantar en inglés y en español Mi primer sencillo es Muévelo, que es un feature en derecho que tengo con Wisin Y realmente así salió y no sé, creo que fue una propuesta nueva, a la gente le gustó Y no nada más en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos y en muchas partes del mundo Y con el segundo sencillo, como vimos que Muévelo, pues empezó a funcionar tanto Dijimos, ¿por qué no hacer algo por ahí también? Y a la gente le ha llamado mucho la atención, le ha gustado bastante Y yo creo que no habían escuchado la canción Ya vino un tercer sencillo Que ya, de verdad, en cualquier momento en mis redes sociales, que ahorita se las voy a pasar Les voy a decir cuando sale, que es una canción que me he estado guardando por mucho, mucho tiempo ya Que la cante, que la cante Sí, no, no, esta canción es de mis favoritas también y tiene una colaboración específica Una cola colaboración Una cola colaboración Ah, ok, colaboración Oye, siendo regia, tengo que preguntarte, ¿tigres o rayados? Tigres Saludos a todos, dicen que todos los rayados son tigres, eso me dijeron, yo no sé Yo no sé, pero Todos los tigres son rayados Todos los rayados son tigres Ah, bueno, dice que todos los rayados son tigres Ella lo dijo, yo no, yo nada más pregunté Bueno, Sofi, ¿y para que te sigan en redes sociales? Claro, mi Instagram es Sofía Reyes P Sofía Reyes P de Pedro Y todas las demás redes sociales, que son Twitter, Snapchat, Periscope, etc, etc, etc Es arroba So Sofía Reyes S-O Sofía Reyes Espero que estén súper pendientes, que vienen muchas sorpresas Y espero regresar, pues, acá a Texas muy, muy pronto No solo para el público, la gente que se escuche en todo Estados Unidos Claro, a todo mi So Crew, les mando un beso muy, muy grande Gracias por todo el apoyo Gracias a ustedes, yo estoy aquí Y pues espero regresar pronto para poder conocerlos a todos Les mando muchos besos y muchos abrazos Sofía Muélvelo Muah Muélvelo 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 Muélvelo